Bueno, inicio esta travesía por México, descubriendo su gastronomía, algo que me encanta, pero particularmente lo quiero hacer de una manera diferente. Por eso me vine al mercado de San Juan, es bien particular. ¿Por qué? Porque aquí es donde puedes encontrar diferentes cosas raras, como grillos, alacranes, cucarachas, víbora, bueno, en fin. Y voy a ver si tengo el valor de zamparme el alacrán. Yo creo que sí. Bueno, aquí está nuestro amigo el alacrán, tengo que cogerlo por la mitad, echarle limón, sal y me tomo el mezcal. Aquí va, y aquí va. No, aquí va, es de una, sin agüeros. Ah, por ahí se puso bueno esto. Bueno, estando en México no puedo dejar de ir a visitar el Parque de Chapultepec. Lo primero que encuentro apenas llego es este monumento gigante que está atrás mío, que se llama la Estela de Luz, y fue construido en conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México. Caminando aquí en el bosque de Chapultepec me encontré que tienen un zoológico dentro de la ciudad, y lo bueno es que es completamente gratis. Hay que tener en cuenta que el horario es de 9 a 4. Otro de los atractivos que tiene este bosque de Chapultepec es que tiene un castillo. Bueno, como su nombre lo dice, el castillo de Chapultepec. Ahora este castillo es un museo, entonces vamos a ingresar. Tiene un costo de $75 pesos. Hoy decidí irme a caminar por las calles de México, y una de las más importantes es la Avenida La Reforma. Atraviesa gran parte de Ciudad de México, y es muy conocida porque en ella encuentra uno varias cosas para conocer. Como el Monumento de la Independencia de México, conocido como El Ángel. Bueno, hoy lastimosamente creo que lo deben estar arreglando, pintando, mantenimiento, bueno, no sé. Pero igual es bastante imponente. Bueno, visitado el Monumento de la Independencia, Chuliado el Ángel. Vamos a seguir caminando por la Avenida La Reforma. Al Museo de Cera de la Ciudad de México. Particularmente no soy muy amante de estos museos, pero este, este tiene un personaje por el cual voy a pagar la entrada. Porque pues a ver, ¿quién no creció con el Chavito, man? ¡Ah, Chavito! Ya estoy saliendo del Museo de Cera. Tengo que confesarles que la verdad me divertí. ¿Para qué? Pero estaba chévere el plan. Bueno, llegando a su final estos días por México, que fueron increíbles. Y quiero terminar este viaje de la misma manera en que lo inicié. Sí, comiendo, sí. Pero ¿qué hago? Me encanta la gastronomía mexicana. Por eso voy a ir a conocer un restaurante que me han recomendado mucho, que se llama El Tajín. Bueno, Eric, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, bien, bien. Literalmente, hermano, me le metí a la cocina, como iríamos en Colombia, pero en este caso es al bar. No me puedo ir de México sin prepararme un buen cóctel, sin aprender de los que saben. Ya me compré un buen mezcal, entonces, pues hermano, enséñeme. Vamos a poner un poquito de mezcal. Ok, huele. Le ponemos un poco de sirope de melón, le ponemos leche entera, un ron de horchata. Para darle un toquecito así como ahumado. Uy, uy. El problema es que yo no tengo ese flameador en la casa. Llevo unos días aquí en México y no he hecho sino comer tortillas y tortillas y tortillas a toda hora. ¿Por qué comen tantas tortillas? Porque yo creo que es parte de nuestra identidad. Dentro de lo que es nuestra gastronomía e inicios de nuestra cocina, hablamos de que nos basamos de la milpa, de la milpa, del maíz. Entonces tenemos una triada que es el maíz, el chile y el frijol. Ok. Que son las bases de nuestra gastronomía, de todo. Entonces creo que un mexicano no se identifica si no come tortilla. Y uno ve desde el obrero hasta el ejecutivo en el mismo puesto. Así es, así es. Y todos los referenciados siempre encontrando lo que es la comida popular o la comida de calle. Y vas a encontrar tacos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!